¿Qué tal? Gracias a la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube como Enlace Guanajuato. Nos encontramos en la avenida Paseo Irapuato, justamente frente a conocida tienda departamental, donde podemos ver la llegada de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Región B, concedido aquí en el municipio de Irapuato, y al fondo lo que es el fraccionamiento Nuevos Colonos Unidos. Vamos directo y llenando la información que hay de manera preliminar, lo que se registró aproximadamente a las 11.20 de la mañana de este lunes, de este lunes 18 de abril, aquí en el municipio de Irapuato. En parte de este terreno baldío fue acordonado porque se fue localizado, fue hallado un cráneo cálci, que al parecer fue dejado y le prendieron fuego justamente aquí. El lugar pues como protocolo fue acordonado porque al fondo alcanzamos a ver unidades de peritos quienes van a trabajar en el lugar, por en un momento levantar esta extremidad cefálica, a la cual pues le prendieron fuego y mientras tanto pues así las cosas. Gracias a la gente que nos sigue, también a hacerle un breve resumen, que le vamos a hacer llegar más información de lo que se registró el intenso movimiento desde las 3.30 de la mañana en distintos puntos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. No, si antes, puedes agradecerle su confianza, gracias por suscribirse a este canal, activen la campanita para que cada vez que transmitamos en vivo o subamos un video, les llegue la notificación. A través, por supuesto, de este canal, enlace Guanajuato.